Música Regresamos al último tema de Batir esta noche. Ayer, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador no ha utilizado la iniciativa Mérida ni para pedir un helicóptero a Estados Unidos y que para México, dicho programa quedó sin efecto desde diciembre de 2018. En mayo pasado, el presidente López Obrador ya se había referido a la iniciativa Mérida pidiendo que esos recursos se reorientaran al desarrollo. Veamos el contexto. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, el instrumento de colaboración en temas de seguridad suscrito entre México y Estados Unidos, conocido como Iniciativa Mérida, debe rehacerse. La iniciativa Mérida es un programa de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México. Se firmó por primera vez en 2008 con el propósito de apoyar la Estrategia de Seguridad de México. Desde 2011, su objetivo ha sido apoyar el fortalecimiento de los procesos judiciales y el Estado de Derecho, mejorar la seguridad fronteriza y prevenir el crimen y la violencia. A través de la iniciativa, Estados Unidos ha dotado a las Fuerzas Federales Mexicanas de Tecnología, aeronaves y herramientas para detectar drogas, municiones y armas. Además, el acuerdo establece que la iniciativa no dirige operaciones militares o policíacas conjuntas ni ha proporcionado armas o municiones. Este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que para la Administración Federal la iniciativa no tiene efecto y que por instrucciones del mandatario mexicano no se ha solicitado ningún helicóptero ni instrumentos de ningún tipo al gobierno de Estados Unidos. La iniciativa tiene más de 2.300 millones de dólares de fondos asignados de los que se han entregado a México 1.600 millones en equipo y entrenamiento. En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cooperación que el país necesita es para el desarrollo, no para fines militares, y que esperaba reorientar los recursos de la iniciativa Mérida para fortalecer el desarrollo. Punto y contrapunto. Último tema para debatir esta noche. Empezamos contigo, si te parece, Estefanía. Por un lado, reorientar los recursos de la iniciativa Mérida al desarrollo y por otro lado, aquí, pues todo lo que se le está dando al Ejército, ¿cómo lo estás viendo tú? No, no se compara en términos de dinero ni cerca. Yo creo que, me imagino que tú reconocerías esto siendo experto en seguridad como un gran logro de que no se continúe la estrategia. Si eso no te gusta, Alfredo, créeme que creo que estamos en problemas con tu visión de seguridad. No, yo no digo que no te guste. Yo creo que el intervencionismo no, pero sí se está fortaleciendo al Ejército. Estamos en un punto en el que no nos gusta nada. Pero a mí sí me gusta esto y me parece muy importante, sobre todo porque siempre me ha parecido que la iniciativa Mérida... Uno, es un dispendio de dinero. Creo que México no le está dedicando al Ejército en esa estrategia de seguridad más de 2.900 millones de dólares. Dime si estoy mal, pero me parece que comparar montos es totalmente incorrecto. Y pensando desde dónde viene la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida fue un acuerdo que se firmó entre Bush y Felipe Calderón en ese momento, en el que Felipe Calderón le entrega la soberanía, deja que pasen armas, deja que Estados Unidos haga lo que quiera con México mientras se la pasa protegiendo a su grupo favorito de secuestradores y de narcotraficantes y de todas estas cosas. Ahora, esta estrategia se siguió con Peña Nieto y también con Obama. La diferencia es que hoy lo que se está poniendo sobre la mesa es si la iniciativa Mérida es la manera en la que Estados Unidos coopera con México para ayudarnos en términos de seguridad falsa, porque vemos lo que pasó con Rápido y Furioso, pues mejor que se reoriente a un apoyo que sí tenga que ver con el desarrollo. Y lo que dice el presidente es, no, está bien, quieren cooperar, cooperen con el desarrollo no solo de México, sino también de Centroamérica y de Latinoamérica en general, para que no tengamos estos problemas. Yo sí creo que es una visión distinta de cómo se va a llevar la estrategia de seguridad, incluso desde que México le está pidiendo a Estados Unidos que deje o que cierre estos centros donde se cumplan armas en la frontera. Creo que la visión de seguridad es distinta, por más que quieran o se esfuercen en compararla, porque creo que no se compara. Y esto nos deja claro que el camino que van a seguir o que se quiere seguir en términos de seguridad y de cooperación entre Estados Unidos, pues será totalmente distinto. Yo sí creo que Biden tampoco querrá seguir con esta idea de gastar dinero innecesario, que no sirve para nada, que al final no tiene resultados más que muertos y más que la guerra que dejó Felipe Calderón sin sentido. Y que al final lo que sí creo que nos deja de mensaje es que tendrá que haber otros acuerdos de cooperación internacional que no tengan por medio dinero que se pase por armas en la frontera. Muy bien. A ver, nada más de precisar, yo sí coincido con muchas cosas de las que has dicho. Preferible meterle al desarrollo que al ejército. Yo lo que digo es que hay ciertas incongruencias, desde mi punto de vista, como ahí hay el fideicomiso, que eso no se eliminó de Sedena para armas de 30 mil millones de pesos. Creo que todo en su conjunto lo que se le está dando puede sumar mucho más. Y desde mi perspectiva... Eso no tiene que ver con la soberanía internacional, no están los agentes de la DEA como el acuerdo que firmó en la iniciativa Mérida. Creo que compararlo es un despropósito. De acuerdo, era un ángulo distinto del planteamiento. Pero a ver, vámonos con Martín Vivanco. No, a ver, te cedo mi lugar para que... Estaba poniendo bueno. No, no, no. La iniciativa sí debe hacerse, porque el propósito principal fue Calderón, fue famosa esa frase que le dijo a Bush todavía, creo, sí, porque había sido Bush, que le dijo, es que yo necesito un equipo tipo Jack Bauer, así le dijo. Y entonces, de ahí surge la iniciativa Mérida. Y era mucho dinero y principalmente era para comprar armas, helicópteros, equipos SWAT, etcétera. Luego se le agregó lo de la parte de la reforma penal, que fue lo que nunca funcionó. Y después se fueron menoscabando muchísimo los recursos, no llegaban, etcétera. Y sí había una cuestión de que nos iban a más o menos revisar. No era un informe, se daba un informe del Congreso de Estados Unidos de cómo nos estábamos portando. Que eso, o sea, yo no creo en las naciones soberanas, la soberanía es un concepto ya superado, pero sí eso creo que es una hipocresía de Estados Unidos y así no se trata a ningún país. Ahora, ¿qué debe hacerse? Yo creo que el dinero sí está ahí. Y si el canciller logra hacer esto para algo que realmente sirva, por ejemplo, la reforma penal para respetar derechos humanos, pues estaría muy bien, ¿no? Porque es un dinero que no se está utilizando. Ahora, no sé ahorita cómo va a reaccionar el nuevo Congreso. No sé si el Senado lo vayan a tener los demócratas. Van a ser más duros en este tipo de temas. O sea, si nos vamos a meter a cuestiones de derechos humanos y nosotros queremos rehacerlo, Bueno, en esa parte está esa sesión de soberanía. ¿Qué tanto vamos a querer ceder? Yo digo que la soberanía está superada, pero sí hay algún tipo de control. Porque que no se nos olvide, en el T-MEC hay dos cláusulas donde seguimos absolutamente todo, ambiental y laboral. En seguridad puede ser que sea el inicio de una negociación que nos va a ayudar, pero que vamos a tener a Estados Unidos ahí encima, lo vamos a tener. Y esa es una decisión que va a tener que hacer el presidente López Obrador. Ana, te vi como dudando de lo que decía Martín. ¿Tu punto, contrapunto? No, pues no solo de Martín, también lo de Estefanía, y también la visión del gobierno de la Cuarta Transformación en este tema. Porque, a ver, en el año más violento de la historia, de las últimas décadas del país, 2019 cerró siendo el año más violento desde hace 20 años, 40 años, no sé cuántos años. 2020 va a superar las cifras de muertos del 2019. Y si atreven a decir que estamos bien o que está bien que no se combata de manera frontal a los narcotraficantes, es porque la Cuarta Transformación con este gobierno de izquierda está dejando que el narco controle el país. Nos enteramos de muertos todos los días y si bien criticaron mucho las estrategias pasadas, ¿qué están haciendo de nuevo? No están haciendo nada. Entonces, cuando están diciendo que van a desestimar un plan, el Plan Mérida, que nos ofrece tal caudal de dinero con los 200 mil, 300 millones de dólares de fondos asignados para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, y ustedes dicen que prefieren que los narcotraficantes tengan mejores armas que nosotros, pues entonces yo creo que estamos muy perdidos. Porque critican algo, pierden una oportunidad tan buena como es el Plan Mérida, y dicen que le apuesten al desarrollo, no es la obligación de Estados Unidos lograr el desarrollo de México. Ese es el papel y esa tendría que ser la obligación de nuestras autoridades, cosa que tampoco lo estamos logrando. Pero si en términos de la estrategia de seguridad entre ambas naciones, esto nos puede ayudar a fortalecernos, y fue un plan que iba funcionando, íbamos creciendo, íbamos avanzando, simple y sencillamente este gobierno de la Cuarta Transformación está deshaciendo todo lo bueno que existía en otros sexenios. Entonces, si bien no quieren una cooperación en términos de blindar a nuestros miembros del Ejército, que al final también protegen vidas de miles y miles y miles de mexicanos y mexicanas, no entiendo, ¿a dónde vamos? O sea, ¿quieren desaparecer el Plan Mérida? Ok, no lo van a utilizar porque este gobierno tiene una capacidad de buena decisión de este tamaño. Pero vamos a llegar al 2020 siendo el año más violento en décadas de la historia nacional. ¿Qué están ofreciendo para su solución? Si van a desestimar esta iniciativa o este plan, ¿a dónde vamos? ¿A seguir liberando vídeos? ¿Seguir saludando a mamás del Chapo? ¿Cuál es la estrategia que está ofreciendo este gobierno? Díjanos. A ver, creo que ya son muchos... Sí, comentarios tontos. Ya son muchos temas sobre la iniciativa Mérida sobre la mesa. Ciertamente, y ahorita que escuchaba también a Martín, también hay un elemento, una vetita en la que la iniciativa Mérida sirvió para durar recursos para el reforzamiento o para la consolidación del sistema penal acusatorio. ¿Cómo lo estás viendo tú, Alex? Digo, pues, sí me da escalofríos escuchar a Ana Villagrán. Qué bueno que ese pensamiento es ahora marginal y es minoritario. Pero pensar que esas fueron las ideas que gobernaron este país durante muchos años. Y eso explica mucho la situación de crisis humanitaria que hoy estamos enfrentando, estas inercias históricas espantosas y que en efecto han sido muy difíciles de remontar. Pero nunca me voy a explicar cómo el planteamiento para reducir las muertes es comprando armas que matan. Esto era un negocio redondo en donde se financiaba la industria armamentista de Estados Unidos con el pretexto de la guerra en contra de las drogas. Las armas llegaban a México y los muertos se quedaban aquí. Y hay que recordar que parte del contexto de la iniciativa Mérida es esto que comentaba Estefanía, el plan rápido y furioso en donde querían identificar con armas que eran trazables, que eran identificables supuestamente cómo operaba el crimen organizado. Esas armas desaparecieron, se perdieron, se perdió su rastro y volvieron a aparecer en escenas de crimen, en escenas de homicidio. Esa es la iniciativa Mérida que queremos dejar atrás. Y efectivamente lo que se plantea ahora es que si existen esos fondos que replanteemos esta cooperación desde el desarrollo. Hay un plan de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de un plan de desarrollo integral para la región, para el sureste y los países de Centroamérica que tienen que ver ya no con mayores armas en las fronteras o mayores restricciones, sino atacar las causas estructurales que originan la migración, que son la falta de oportunidades, la falta de empleo. Si este dinero en vez de compra de armas se destinara a generar fuentes de empleo, a generar oportunidades de desarrollo económico, ahí donde la gente vive de modo que migrar sea una alternativa a una decisión y no una necesidad, creo que estaríamos dando un paso gigante en términos de cooperación internacional y dando un ejemplo desde la región al resto del mundo. Así es. A ver, tenemos dos minutotes. Por favor, vamos a procurar distribuirlos bien sin interrumpirnos para escuchar primero a Ana. Supongo que tendrás algo que replicar, querida Ana. Pues sí, nada más recordarle al auditorio y también a mis compañeros que de entrada el presidente fue el que fungió o el que inició la estrategia de abrazos y no balazos y creo que familias como la familia Levaro tienen otros datos o han por lo menos constatado en carne propia que esta estrategia de abrazos y no balazos no funciona. Vamos a cerrar el 2020 con 40.863 muertos. Es una cifra récord y entonces si tanto están criticando lo que no funcionó en el pasado, ¿qué están ofreciendo en este momento? Si dicen que comprar armas para fortalecer nuestra estrategia de seguridad tampoco funciona y que el plan Mérida nos podemos olvidar de él como se han olvidado de muchas cosas buenas de otros sexenios, ¿hacia dónde estamos pasando? Porque que lleguemos hoy a noviembre de 2020 con 40.863 muertos no tienen cómo. El presidente se ha burlado en las mañaneras diciendo a los delincuentes abrazos no balazos y hace unos meses casi matan a nuestro secretario de seguridad aquí en la Ciudad de México. Simple y sencillamente por el dolor que familias como la elevaron han pasado, la estrategia de seguridad tendría que estar ya dando giro de 360 grados y sigo sosteniendo que el plan Mérida nos podría ayudar pero ya dijeron que no lo van a tomar. Un giro de 360 grados regresas al mismo punto, ¿eh? A ver, Estefanía, por favor. Pero del otro lado. A ver, ¿quién arruinó su estrategia de seguridad? Fueron los mismos panistas aliándose con los narcotraficantes. Si tanto querían esa estrategia pues no se hubieran aliado con el narco y no tendríamos a García Luna investigado y no tendríamos a Calderón probablemente también investigado. Si les gustaba esa estrategia pues mínimo la hubieran hecho bien. Si querían tener una estrategia de armas pues no las hubieran vendido a su grupo delictivo favorito. Si querían seguir con esa estrategia y no le estoy diciendo los encomités. Ana, por favor, escuchemos a Estefanía. Si querían seguir con esa estrategia simplemente no se hubieran coludido con el narcotráfico. El problema fue que quienes desestimaron esa estrategia fueron ellos mismos y no la pudieron hacer bien porque fue un negocio desde el principio. Lo único que yo sí voy a decir es yo no entiendo hacia dónde va el discurso de la oposición. Aquí en esta mesa se ha dicho que el presidente sigue la misma línea y que lo está haciendo igual pero luego que abrazos y no malazos ah, pero que luego hoy es un gobierno de izquierda pero aquí se ha dicho que no, que siempre no es de izquierda. Entonces no entiendo. Un día sí es de izquierda y otro día no como les conviene. A mí no me queda claro hacia dónde está el mismo discurso de la oposición pero probablemente a nadie. Lo que sí creo es que no se puede venir a decir que un día a García Luna y el otro día a la Iniciativa Mérida. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, pues le queda... A ver, Martín, de volada, por favor. Estamos apoyando la moción de... A nadie nos queda claro, ¿eh? A nadie nos queda claro qué quiere este gobierno. Ya, hasta ahí. Nada más queda claro que está aquí. Vámonos a un corte o si no, nunca vamos a terminar. Vámonos a un corte y regresamos ya con la paparrucha de esta noche. ¡Gracias!